Vuelven a reanimarse las mesas de labor con las cantidades que ahora mismo es posible. A partir de la disminución de la entrada de materia prima nuestra, también hubo, de esa misma forma, hubo una disminución o no presencia de nuestros productos en las pescaderías. Y hubo que priorizar entonces el sector del consumo social, que ahí están los hospitales, las casas de los abuelos, los círculos infantiles. Y nuestras producciones estuvieron destinadas precisamente a ese sector. Trabajan en la empresa pesquera industrial de Cienfuegos con el objetivo de llevar sus producciones al consumo de la población. El compromiso es hacerlo en el menor tiempo posible. Saben que las condiciones aún dificultan cubrir la demanda. Un mejor ambiente respira el colectivo. Estamos más contentos, sí, porque de verdad que hemos subido, en enero pudimos cumplir. Se han hecho nuevas producciones, como por ejemplo el picadillo de pollo con puré. Está la misma jaiba que se hace en mitad, que se hace también para exportación, pechito de eso. Se ha hecho mucho el camarón en puré, en mayonesa, el picadillo cocinado. La he preparado para ella. Hay muchas variantes, muchas variantes. Estamos muy contentas. En enero salimos bastante bien con el salario. Hasta ahora estamos contentas. Muchas producciones que se hacen debido a recuperar el salario y a recuperar lo que es la economía de la empresa para subir todos esos productos. También se están haciendo otras cosas, como la col. Se está comprando col para hacer la alternativa de picadillo vegetal de pollo con salsa. Y así venderlo y sacar el provecho de todas esas producciones. ¿Cuánto están ganando, Cecilia? No, estamos ganando tres mil. Depende de la producción que entremos, porque varía la producción. Yo, en mí, cuando me dependen, me satisfecho. Bueno, queremos un poquito más. Un poco más pedimos los cienfuegueros. Recuperar las ventas a la población es cuestión de honor para la industria, que busca alternativas en la agricultura. Para lograrlo, se presentó un proyecto extensivo de siembra de alevines y definen con los trabajadores los sistemas de pago. La producción en toneladas está dada también por el cumplimiento del plan de producción. Nosotros tuvimos un plan de producción el mes anterior de 41 toneladas y tuvimos un real de 42.3. O sea, cumplimos el plan y sobrecumplimos con un ligero margen, pero un sobrecumplimiento. El incumplimiento de tiempos anteriores fue dado por la no presencia de la materia prima. Y entonces, ante esta situación, nos hemos dado la tarea de la dirección de la empresa, conjuntamente con las demás direcciones de la UEB que acompañan a la empresa, a tomar alternativas de producción. No solo, si tenemos problemas con la entrada de materia prima propiamente con el pescado, dígase de plataforma o de la agricultura, tomar alternativas con otras producciones. Dígase en este caso el pollo, o sea, el picadillo de pollo, el cerdo, la res. Confiemos en la resistencia creativa en la empresa pesquera industrial de Cienfuegos. La recuperación será con el tiempo. La Moran para alcanzar resultados. Boris García Cuartel, Noticias Unidas.